Y dicen, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso. Hace más de un mes el alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, se jactaba de la adquisición de 20 camionetas para ser puestas a disposición del servicio de serenazgo. Yo no les entiendo de verdad, estas camionetas tenemos que entregarle pues a la ciudad de Chiclayo, la ciudad de Chiclayo tiene que saber donde se está invirtiendo su dinero y nosotros estamos entonces enseñándoles, ¿no Chiclayo? Aquí está tu dinero, acá están tus impuestos, te vamos a dar una seguridad. Estamos decididos a decirle a Chiclayo de que esta va a ser la ciudad más segura de la ciudad. Sin embargo, resulta contradictorio saber ahora que estas camionetas no fueron adquiridas por la municipalidad provincial, sino con recursos que fueron asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, monto que asciende a 5 millones de nuevos soles. Pese a que en más de una oportunidad, la autoridad municipal se jactaba de la adquisición de las camionetas con dinero del servicio de administración tributaria, producto de los aportes de todos los chiclayanos, esta versión fue finalmente desmentida por el mismo Roberto Torres, quien restó importancia a este hecho, situación que generó la indignación de los regidores de minoría. Está actuando de una manera irresponsable, poco seria, personalista, que está mintiendo a la ciudad de Chiclayo, porque si es una transferencia y lo que queremos es brindarle seguridad a los ciudadanos, brindarle seguridad, en este caso a los contribuyentes, entonces debe hacer un trabajo coordinado con la policía y ya vemos cuando la verdad tiene patas cortas y tarde o temprano sale a la luz todo lo que realmente se oculta, ¿no? Me preocupa que no se esté optimizando estos recursos y que el alcalde esté empeñado en decir que son sus camionetas, es su programa, es su plan y se aísla de la Policía Nacional Perú. En consecuencia, los resultados no van a ser ni los más oportunos ni los más eficaces. Para ambos regidores municipales, esta situación da muestra de los intereses reeleccionistas que tendría el alcalde Chiclayano para utilizar de esta manera los recursos del Estado en su campaña proselitista. Estas camionetas tenemos que entregarle pues a la ciudad de Chiclayo. La ciudad de Chiclayo tiene que saber dónde se está invirtiendo su dinero y nosotros estamos entonces enseñándoles, ¿no, Chiclayo? Aquí está tu dinero, acá están tus impuestos. El gobierno central a través del Ministerio de Economía y Finanzas habría destinado los aproximadamente 5 millones de nuevos soles para la adquisición de las cámaras de seguridad, la flota de camionetas, así como la implementación del Centro de Operaciones del Servicio de Serenazgo de la ciudad. Sin embargo, todo apunta a que la intención del alcalde fue ocultar esta verdad a todos los chiclayanos. Y es más, hay diferentes volantes y también avisos en diferentes medios escritos de la localidad donde el SAS saca fotografías de las camionetas diciendo que tu dinero es bien invertido. Cuando yo inclusive algunos recientemente conversé con los de Relaciones Públicas que le estaban engañando porque ese dinero no es de los tributos, es una transferencia nacional y de la cual quieren asumir ciertos réditos o cierta aceptación de la población cuando vemos que tarde o temprano se sale a la luz y es una transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Ante esta situación, otro hecho que preocupa a la mayoría de regidores municipales es la inoportuna actitud del alcalde Roberto Torres en negarse a coordinar con la Policía Nacional el patrullaje de la ciudad haciendo uso de estas unidades. Si en un momento sucedía una desgracia o contra la vida y la integridad de los serenos, creo que se le dijo que el titular del pliego, en este caso el alcalde, sería el único responsable. Pero por el contrario, dejando de lado todo cuestionamiento a la autoridad municipal, opta por utilizar niños para que promocionen su campaña política. ¡Vento! 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 He aquí un sabio consejo. Alcalde, recapacite, reflexione. Está siendo usted pésimamente asesorado. Se está gastando dinero en asesores que no están cumpliendo con las labores. Recapacite, cumplí. Recapacite, cumplí. Recapacite, cumplí. Recapacite, cumplí.